Transmitiendo el frío desde el sur del vacío de... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Marcela Pereira, directora del Centro de Educación de Desarrollo Integral de Costa Esperanza habla sobre las actividades que realizan en el barrio y sus necesidades más urgentes Le quería contar que en este tiempo de pandemia estamos haciendo comida para dar a las personas del barrio y para darle a las familias que concurren también al mismo ya que tenemos actividades en el espacio y nuestro Centro de Desarrollo Integral aquí en Costa Esperanza cuenta con el servicio de jardín, guardería, comedor y viandas merendero, biblioteca, tenemos jugoteca tenemos apoyo escolar, salidas educativas y necesitamos de su ayuda para que nos puedan ayudar con alimentos no perecederos, ropa, calzado y todo lo que necesitamos de higiene para ayudar a las familias muchas gracias el número de mi teléfono es 11 38 92 68 14 y mi nombre es Pereira Marcela Verónica soy directora del Centro de Desarrollo Integral de Costa Esperanza 11 38 92 68 14 si tenés información para compartir comunicate por whatsapp al 15 56 63 35 36 o al 15 70 32 63 13 Info Reconquista una construcción comunitaria voces del territorio 15 56 63 35 36 Casandra Quiñones operadora comunitaria de la organización América Mestiza trabaja en el parque sanitario de Tecnópolis también José Luis Escudero un paciente en aislamiento nos cuentan sus testimonios nosotros trabajamos en una red de organizaciones en el área y una compañera me comentó de la demanda de personas para trabajar acá los destinatarios son quienes no tengan espacio suficiente para estar aislados durante 15 días solos entender y escuchar a la persona y es muy importante que estemos al tanto de eso y podamos ayudarlos desde el momento que entré me puse en el rol de destinatario y pensé que esto es un mimo para nosotros no podía creer la capacidad de contención que tiene este espacio con lo material y con las personas que están laburando acá soy Escudero José Luis de Virreche, San Fernando yo me enteré porque me hicieron el test de COVID y bueno, me dio positivo decidí venir para acá nos contuvo mucho todo el equipo médicos, enfermeros, operadores la verdad, excelente teníamos varias charlas hablamos del plasma y nos explicaron cómo podemos donar y que bueno, que la idea es donar que va a Ciudad Miele de Argentina primero cuando salga acá es abrazar a mi familia y estar ahí con ellos y explicarles cómo todos los que nos enseñaron acá para que tengan conciencia escucha Info Reconquista todos los días a las 9, 13 y 18 horas por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista Conversamos con el padre Pepe Di Paola sobre las actividades solidarias durante la pandemia del COVID-19 también sobre la necesidad de extender la conectividad a internet en los barrios populares Mira, empezamos cuando hablamos con el presidente Fernández los curas de las villas un operativo que estábamos haciendo antes que la entrega de la comida del plato caliente porque veíamos que las changas se estaban cayendo y que la cuarentena iba a traer justamente la pérdida de las changas entonces pusimos 5 puntos en donde nosotros la comunidad empezó a cocinar otro grupo entregaba los alimentos otro grupo limpia el ejército lo que hace es ayudar con el distanciamiento en Independencia en 13 de Julio en Villa Curita dos comedores en Carcova y uno le damos a Villa Necochea a la capilla de Cacupé a Padre Nival hicimos dos casitas una la vamos ya se inauguró que se llama Cura Blochero que es para hombres con situación de calle muy abandonados y la otra va a ser para gente mayor que la van a inaugurar 25 de septiembre son casas simples de barrio pero que las arreglamos dentro de Carcova y después otra tarea es la desinfección de las calles y los pasillos hay un grupo en Carcova otro en Curita y otro en 13 de Julio que vas desinfectando los pasillos con una solución que nos dio un químico acá de Ballester por ejemplo una cosa buena que acá a los ancianos se les lleva la comida a la casa voces del territorio la directora hizo cuadernillos con los profes a los chicos así que hay un seguimiento y bueno están trabajando se les hacen unos cuadernillos como se puede viste lo que es la conectividad en nuestros barrios es muy mala el LENACOM tiene buena voluntad muy buena disposición acá están viniendo Pablo Urquiza y Darío ambos están visitando la villa y el espíritu que tienen es tratar de conectar la mayor cantidad de los barrios populares lo irán haciendo de acuerdo al presupuesto que tengan nos dijeron empezarían con Carcova y bueno después se irían sumando a otros barrios escuchá Info Reconquista por los 96.9 Megahertz Radio Cristo de los Villeros Gualdemar Cubilla referente de la Biblioteca Popular Carcova y docente de la Universidad Nacional de San Martín dialogó con Víctor Hugo Morales por la radio AM 750 Gualdemar Cubillas que ahora es docente e investigador de la UNSAM y que se crió en las peores condiciones casi que uno puede imaginar ¿Cómo va tu vida? ¿Qué estás haciendo hoy día? Estamos acá trabajando mucho en lo que tiene que ver con las cuestiones de la Biblioteca Popular que de alguna manera intenta construir una coordenada distinta en la villa que tenga que ver más con la educación con la cultura y con el trabajo y de alguna manera construir un discurso que pueda poner en tensión todo lo que se dice de nuestros barrios ¿De dónde venís Gualdemar? ¿Cuál es un poco la historia para que la gente vea lo que ha significado las oportunidades que tuviste y por supuesto el mérito de haberlas aprovechado? La Carcova es una villa bastante conocida en San Martín que forma parte de lo que se conoce como el Área Reconquista que serían los barrios populares que linderan la cuenca de Río Reconquista y que de alguna manera componen el paisaje con la cárcel que se encuentra en San Martín y con el CEAMSE Norte que es como la institución gubernamental que de alguna manera recibe y dispone toda la basura producida en la capital federal y en gran parte de Buenos Aires Cuando miras hacia atrás ¿Tenés reproches o orgullo? Una mezcla podríamos decir Orgullo por la situación en la actual en la que estoy mostrar la posibilidad de profesionalizarnos que tenemos los villeros para mí es una una gran responsabilidad esto de volvernos universitarios y volcar para nuestras comunidades todo lo que la universidad pública nos pudo dar ¿No? ¿Precisan libros ahí en la cárcova? Sí, claro Yo ya tengo decenas de libros que sé que no voy a leer En consecuencia tomo la iniciativa e invito a la gente para que también hagan llegar libros ¿Me podés decir de qué manera se puede la gente relacionar con ustedes de Gualdemar? Nosotros estamos en las redes en todas las redes sociales como Biblioteca Popular La Cárcova Una manera es Biblioteca Popular La Cárcova eso está en la web por supuesto Qué gusto me ha dado Gualdemar, gracias Hugo Gualdemar Cubillas docente ahora investigador de la UNSAN se creó de la peor manera dando todas las ventajas estuvo nueve años preso venía mal que es un destino a veces inexorable para ciertos orígenes y toda la injusticia en el mundo que los ha pisoteado desde que nacen Info Reconquista Una mirada comunitaria y popular popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Escuchá Info Reconquista en los 91.7 MHz todos los días a las 8 horas por FM La UNI La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Lorena Pastoriza nos cuenta la historia del proyecto comunitario 8 de Mayo y la cooperativa Bella Flor La organización comunitaria nace en el año 98 a través de una toma de tierras y en busca de un lugar para vivir para tener todos esos derechos que nos habían sido vulnerados y nos habían quitado con las crisis de los 90 y del 2000 en la Argentina fuimos arrojados a vivir a un basural pero nos pudimos organizar como vecinos como comunidad y logramos tener nuestro espacio primer espacio comunitario armar un comedor acondicionar ese espacio esos terrenos y transformar lo que era una tosquera un basural en un barrio también con los años nació la necesidad de proyectar el trabajo que nos tuvimos que inventar y todo eso que era trabajo de cartonero individual lo fuimos transformando en una experiencia colectiva así surge la cooperativa del trabajo Bella Flor esta cooperativa está dentro de lo que es SEAMSE donde llegan todos los días residuos de diferentes municipios y también de la ciudad de Buenos Aires con esa basura cruda trabajamos la verdad que somos como una gran familia que todo el tiempo está tratando de abrazar al que llega la idea nuestra es transformar al sujeto social para que cada uno después sea un eslabón más en esto que nosotros buscamos que es la transformación social voces del territorio gracias a la orquesta estable a la colmena y a la FM Reconquista y a todos esos jóvenes decirles que nos llenan de orgullo saber que que son parte de este proceso que pudimos ir haciendo colectivamente las organizaciones de José León Suárez y que son nuestra esperanza escucha Info Reconquista todos los días a las 22 horas por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu la radiofonía cumplió 100 años el pasado 27 de agosto las emisorias comunitarias somos parte fundamental de esa historia en un proceso de construcción de poder popular tomando la palabra socializando los micrófonos Corría el año 1920 más precisamente en la noche del 27 de agosto cuatro jóvenes comenzarían a escribir una historia que ya lleva 100 años desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires crean el primer servicio de radio en nuestro país NACE LOR Sociedad Radio Argentina Corría el año 1988 más precisamente en el atardecer del 20 de marzo un grupo de vecinas y vecinos de una populosa barriada en el noroeste del Gran Buenos Aires comenzarían a escribir una historia que ya lleva más de 32 años tomando como propio el principio de que la comunicación es un derecho crean la primer radio comunitaria del noroeste del Gran Buenos Aires NACE FM Reconquista Radio Comunitaria la radio en la Argentina cumple 100 años y nosotros estuvimos presentes en más de 32 de estos 100 celebramos este centenario con la alegría de ser un retoño de esa primer radio y con la certeza de que hemos contribuido junto a las radios comunitarias del país a la democratización de la comunicación felices 100 años a la radio en Argentina Voces del Territorio FM Reconquista de Vida de Vosco de los Flores FM Reconquista para volver a creer y hacer más fuertes esperanzas una comunidad organizada tiene voz propia FM Reconquista 89.5 para volver a creer y hacer más fuerte y hacer más fuerte la esperanza en el aire del Gran Buenos Aires FM Reconquista radio comunitaria transmitiendo en su canal de frecuencia modulada los 89.5 megahertz y en estereofonía FM Reconquista con toda la fuerza de la comunidad para volver a creer y hacer más fuerte la esperanza el día de la radiodifusión se celebra en Argentina cada 27 de agosto esto es en memoria de la primera transmisión de radio realizada desde el Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires en el año 1920 fue obra de un grupo de jóvenes radioaficionados el doctor Enrique Telemaco Susini y los estudiantes de medicina César Guerrico Luis Romero Carranza y Miguel Mujica este último sobrino de Susini fue una iniciativa tanto cultural como comercial se transmitió en vivo la ópera Parsifal de Ricardo Wagner y así quedaron inauguradas las transmisiones de radio argentina la primera de su tipo en nuestro país y muchos consideramos que en el mundo hay que pensar que se trataba de un medio de comunicación inexistente y desconocido al menos en forma de broadcasting como llaman los anglosajones a la radio abierta es por eso que nadie entendía qué era lo que hacían esos hombres en los techos del teatro tirando cables así quedaron bautizados para la historia como los locos de la azotea su reducida audiencia fue un grupo de aficionados a las telecomunicaciones experimentales de entonces que algunos historiadores se estiman en unas 50 personas aproximadamente provistas de radios llamadas agalera la importancia de su cine y sus compañeros fue crucial para el desarrollo de las comunicaciones en nuestro país porque continuaron trabajando no solo en la radiofonía sino también en la industria cinematográfica y musical dijimos que la radio nace en Argentina con la transmisión de Parsifal poema medieval del siglo XII musicalizado por Wagner curiosamente según esta leyenda Parsifal es un caballero templario que cruza el océano atlántico custodiando el santo Grial el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena para esconderlo en un lejano país austral llamado Argentu coincidencias si las hay han pasado 100 años y la radio sigue vigente y renovada fueron evolucionando la programación los dispositivos y modos de escucha pero ahí está presente en la vida de las personas la radio siempre la radio se presenta hoy el festival sacro de Ricardo Wagner Parsifal con la actuación del terror máster la soprano argentina Sara César todos bajo la dirección de Félix von Wendall Esto fue Info Reconquista Voces del Territorio un alto piazzola por LRA Radio RA Radio RA RA